Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán Galvis y soy el Ojo Crítico aquí en Cúcuta y Norte de Santander. Bienvenido. Por estos días, el Consejo Municipal ha convocado, o mejor, ha citado, a las empresas concesionarias de servicios públicos aquí en la ciudad, Bedolia, empresa de aseo, la empresa de alumbrado público, la empresa de aguas capital y EPM o centrales eléctricas, para que vayan al seno del Consejo a explicar sus rendimientos financieros, administrativos y operativos. Esperemos que no se quede en un simple saludo a la bandera y metan en cinturas a estas empresas que prácticamente nos están estrangulando con las tarifas. Los invito a ver a continuación el siguiente video. Aunque la iniciativa que plantea el Consejo Municipal no es mala, en cuanto a citar a las empresas concesionarias de servicio público de la ciudad, Aguas Capital, Bedolia, Alumbrado Público y EPM, a uno de los debates de control político, lo que no cuadra es que sea precisamente este Consejo el que asuma el liderazgo de estas convocatorias. Para mediados de marzo, la primera cita le correspondería a Aguas Capital y en las tres siguientes semanas a las demás concesionarias. La idea de la corporación es efectuar unos debates sobre cómo vienen funcionando estas empresas operativa, administrativa y financieramente en la ciudad. Lástima que no incluyan dentro del programa a la empresa concesionaria de tránsito, que igual presta un servicio a la movilidad cucuteña. Pero bueno, hasta ahí diríamos que la propuesta no es mala, pues estamos hablando de cuatro poderosos pulpos, entidades especializadas en servicios públicos que ejercen una gran influencia en la ciudad. Uno esperaría durante los debates que los concejales saquen a relucir su capacidad técnica y operativa en favor de la ciudad y ejercen un auténtico control político sobre estas empresas que nos ven como la gallinita de los huevos de oro y cobran como les da la gana. No hay un solo mes ni un solo año que estos cuatro jinetes del apocalipsis no le meta muela a los bolsillos de los usuarios para devorarnos con unas tarifas que a más de uno le generan urticaria y comezón en la garganta. Pese a las consignas mentirosas e infames que publicitan en algunos medios de comunicación en cuanto a reducir o mejorar el servicio, es pura paja, habladuría barata. Estos monstruos concebidos bajo la figura de las concesiones no tienen corazón ni hígado ni riñones al momento de imprimir las facturas pues el objetivo principal de su naturaleza es estrangular a los usuarios. Y eso lo saben suscitantes los 19 concejales liderados por Leonardo Jacome que las cuatro empresas citadas al seno de la corporación son auténticos depredadores que no deparan un segundo en fustigar el bolsillo de los cucuteños. Afortunadamente, y eso es claro también, un gran universo de electores en esta ciudad, particularmente el de Abarreadas, ya no le copian ni les creen a los actuales concejales y saben a qué atenerse con sus mediocres actuaciones. Su desprestigio es tal que hasta ellos mismos saben de su devaluación política y evitan ir a los sectores populares por temor a la rechifla o al desgrello. Desde ya y para terminar, anuncio que los cacareados debates que vienen van a terminar en un simple y discreto saludo a la bandera. Salud y adorada bandera que un día batiendo sus palmas allá en Boyacá se echaste por siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad. De un pueblo que ansiaba tener libertad. Y los dejo como de costumbre con las caricaturas de Vlado, de Matador, de Jota, de Mil, porque no hay que olvidar que muchas veces una imagen vende más que mil palabras. Que tengan un excelente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.